El Ayuntamiento de Granada ha galardonado a los estudiantes que obtuvieron las 10 mejores notas de selectividad. Un reconocimiento al esfuerzo de todo un año de estudio. Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de GCFTV y como siempre les decimos gracias por estar con nosotros para estar informados de todo lo que ocurre tanto en la capital de Granada así como en el resto de municipios de nuestra provincia. Esa es una de las imágenes del día, al igual que sucediera en la Universidad de Granada, en esta ocasión ha sido el Ayuntamiento de la capital de Granada el que ha reconocido la labor de las 10 mejores notas de los estudiantes que han optado a la universidad y en este caso con las pruebas de selectividad, con un reconocimiento por parte del primer edil y del resto de la corporación municipal. Ocasión en la que también atendía al alcalde de la ciudad, José Torresultado, en cuanto a la dimisión de la ya exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca. Asegura que no le sorprende, pero cree en la presunción de inocencia. No, no me ha sorprendido porque, primero vuelvo a repetir, yo soy uno de los que siempre pienso en la presunción de inocencia. Entonces, poniendo por delante la presunción de inocencia, hay que tener en cuenta que siempre que se lleva muchísimo tiempo con una situación de mucho bloqueo informativo o de conocimiento, de transparencia, llamémoslo como queramos, y además hay muchísimo dinero de por medio, pues pueden ocurrir cosas no deseables. Eso no quiere decir que yo esté ahora mismo afirmando que hayan ocurrido. Así se manifestaba el alcalde de la ciudad, José Torresultado, en cuanto a la gran noticia de la semana. La dimisión de María del Mar Villafranca al frente del Patronato de la Alhambra y el Generalife, como todos ustedes saben, por el alquiler de audioguías en el recinto de la Alhambra. Y más asuntos que han atendido a los medios de comunicación en el día de hoy. La visita del consejero de Justicia a nuestra ciudad, Emilio de Llerá. El consejero de Justicia, Emilio de Llerá, que se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Posteriormente, también atendía a los medios de comunicación en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. De Llerá también se ha reunido con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en la sede de la Fiscalía Superior. Y después, y para finalizar la mañana de una apretada agenda, De Llerá ha mantenido una reunión en la audiencia provincial con las autoridades judiciales de Granada. Esa era la agenda, la apretada agenda del consejero de Justicia, Emilio de Llerá, en nuestra ciudad, atendiendo a todos los asuntos judiciales, aunque eso sí, sin dar ningún titular significativo a los medios de comunicación de nuestra ciudad. Y la imagen con la que arrancábamos, el informativo, el reconocimiento, una vez más, a los mejores estudiantes de selectividad de nuestra ciudad. Las diez mejores notas reconocidas en el Ayuntamiento de Granada. El esfuerzo siempre tiene recompensa, como bien han demostrado los diez estudiantes que han conseguido las mejores notas de selectividad. Un esfuerzo que les abre las puertas de un futuro como poco prometedor. Por ello, el Ayuntamiento de Granada ha querido dar el reconocimiento que se merecen a estos alumnos con un acto de homenaje en el Salón de Plenos. Un acto que se une al que ella realizó la Universidad de Granada esta misma semana. Es increíble porque la verdad es que no me lo esperaba. Nada de lo que está sucediendo me lo esperaba. Y me enorgullece mucho. Enorgullece a mi familia también porque son conscientes del esfuerzo que he hecho. Y no sé, es como un mini sueño hecho realidad porque, no sé, estoy muy contenta. ¿Cómo lo llevo? Pues con paciencia supongo, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Pues cansa un poco porque arreglarse con estas calores en Granada, pues no... Pero sí, se agradece el reconocimiento. Emoción y gratitud son los sentimientos que han vivido estos estudiantes desde que conocieron su nota. Son risas las que vean todos ustedes de los brillantes alumnos que alcanzarán la Universidad de Granada y podrán acceder, además, a la carrera que ellos elijan. Las 10 mejores notas reconocidas en la Universidad de Granada en el Rectorado y esta mañana en el Consistorio de la Capital. Y más asuntos, en este caso, las previsiones en cuanto a turismo en la capital de la provincia, en la capital de Granada, de las que hablaba la edil de turismo de la ciudad, Rocío Díaz. Un 40% de personas las que se han acercado a las oficinas de información turística de la ciudad y 40% el que se ha reconocido con el CAR Granada. Así lo anunciaba esta mañana la concejal de turismo del Ayuntamiento de la Capital, Rocío Díaz, asegurando, como no podía ser de otra manera, que Granada en verano sufre un bajón significativo en cuanto a la recepción de turistas que prefieren marcharse a la costa de la provincia. Aún así, buenos datos en relación al pasado año 2014 y también al año 2013. Datos positivos, tanto en visitantes y en consultas a nuestras oficinas de turismo, como los diferentes feedbacks que nos llegan de los monumentos, entradas a monumentos. Nosotros medimos el comportamiento del turista, las consultas en oficinas de turismo y la venta de Granada Card y, por ahora, en este año, la venta de Granada Card va un 40% por encima del año 2014. Con lo cual, el año 2014 ya subimos un 56% respecto al año anterior. Yo creo que es un dato muy positivo. Optimistas se muestran desde la Corporación Municipal con los meses estivales de verano y la recepción de turistas. Como les anunciaba también, escuchaban todos ustedes, de la mano de la Edil de Turismo, Rocío Díaz, buenos datos en relación al pasado año 2014 y también al año 2013. Rocío Díaz, concejal de turismo, pero también de participación ciudadana desde que se constituyera el nuevo Ayuntamiento. Un cargo del que ha hablado por primera vez esta mañana reuniéndose con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos esperando llegar a un entendimiento continuo en estos próximos cuatro años. Rocío Díaz, que se reunía esta mañana con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital de Granada para explicar los puntos de urgencia en cuanto a la situación económica que sufren algunas asociaciones y esperar que mejore la actividad en relación a los años anteriores. Una situación de la que Rocío Díaz espera los vecinos y el Ayuntamiento marchen juntos de la mano. Para que nos ayuden al día a día de los barrios, al día a día de los distritos y tendremos las elecciones, puesto que luego hay que publicar a los candidatos, a las asociaciones candidatas de nuevo en el BOC, tendremos las elecciones seguramente en las primeras semanas de septiembre. Nosotros, desde las asociaciones de vecinos, viendo la situación económica que hemos tenido y los más que hemos estado, hemos solicitado a la delegación que haya una comisión de las asociaciones de vecinos, una persona por distrito, porque creo que meter muchas no sería operativo, donde analicemos con la propia delega la situación económica que tenemos las asociaciones. Y de ahí, entre todos, saquemos una cosa provechosa para todo el movimiento vecinal. Solución económica que esperan que se mejore por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Capital de Granada y esas elecciones que anunciaba la Edil de Participación Ciudadana Rocío Díaz, que se realizarán para elegir a los ocho representantes de los ocho distritos de la capital de Granada. Y más asuntos. Esta mañana el Grupo Municipal Socialista se ha dado cita en la calle San Juan de Dios. En su habitual visita de barrio, el Grupo Municipal Socialista ha hablado de la circulación en esta calle, que ahora ha cambiado su sentido. Ya saben que hace diez años, aproximadamente, las obras obligaron al consistorio a cambiar el sentido del tráfico. Asuntos que esperan que se solucione, ya que son diez años de retraso, según apuntaba la Edil, Raquel Ruz, así como problemas de iluminación, especialmente en invierno. Hace falta también que el autobús del C6 amplíe su recorrido y baje por la calle San Juan de Dios una vez que ese cambio de circulación se haya recogido, se haya realizado. El caos circulatorio, dejo a horas punta, sobre todo cuando vienen los estudiantes, a las ocho de la mañana o a las dos, es insoportable. Es decir, es un atasco durante horas absoluto en todo el barrio, precisamente porque es que no tiene otra salida. Si la circulación fuera hacia abajo, la salida hacia la circunvalación o hacia el camión de rondas sería mucho más fácil. El tema de la luz también fue una promesa que se hizo en junta de distritos el año pasado y que tampoco se ha arreglado. Pues ya he dicho, a lo mejor ahora sí anochece más tarde, pero es que en invierno anochece a las seis de la tarde y esta zona se queda muy oscura. Y 542 son las familias que se han beneficiado por parte de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Granada. Así lo explicaban esta mañana por parte del organismo provincial. El diputado delegado de Asistencia a Municipios en Funciones, José Antonio González Alcalá, ha hecho y balance de la actividad desempeñada por la Oficina de Intermediación Hipotecaria, impulsada por la Diputación de Granada en marzo de 2012 en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada, a los que se ha enviado hasta el 29 de junio de este año un total de 542 expedientes de familias que han podido conservar su vivienda o tener una alternativa habitacional evitando las consecuencias de las ejecuciones hipotecarias a las que se enfrentaban. Esta Oficina de Intermediación Hipotecaria, de ayuda a aquellos que tienen problemas en mantener su vivienda habitual, se debería de mantener como un objetivo de esta Diputación de Granada. Asimismo ha recibido 1.956 llamadas y han atendido 930 visitas. Hay que señalar que desde septiembre de 2012 no están contabilizados los expedientes de la costa, que se tramitan directamente en Motril en virtud del acuerdo con el Colegio de Abogados de la Ciudad, habiendo atendido un total de 130 casos. Buena labor, sin lugar a dudas, por parte de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación Provincial de Granada, ayudando a estas 542 familias. Y seguimos hablando de la Diputación y en este caso de la noticia que les comentábamos en el día de ayer, el pacto de investidura entre el Partido Socialista con Ciudadanos e Izquierda Unida. Un pacto que hemos querido conocer y trasladar a las calles de Granada. El Partido Socialista gobernará en la Diputación de Granada gracias a un pacto entre Ciudadanos, Izquierda Unida y Vamos Granada. ¿Qué le parece esto a los granadinos? Lo vemos hoy en Granada Opina. Los pactos es algo lógico entre, fundamentalmente, una izquierda que no está aglutinada en un solo partido, mientras que la derecha, todos los distintos sectores de la derecha están aglutinados en un solo partido. Entonces no podemos hablar de Popurrí, sino de un pacto lógico. Respecto a Ciudadanos, no olvidemos que en el Ayuntamiento ha apoyado al Partido Popular y en la Diputación apoya el otro pacto. Entra dentro de cualquier lectura y lógica democrática. Bueno, pues supongo que está bien que se unan, porque son distintas fuerzas y si a lo mejor podemos... Bueno, ahora Granada, ¿no? Vamos Granada. Vamos Granada, pero pone algo muy de izquierda, pues ya está ahí el PSOE para decir, rebaja, bájate. Sí. Y Ciudadanos también puede dar otra visión, más de centro y centro-derecha, digamos, que también puede ir... que está bien, que haya muchas fuerzas para eso, para que haya movimiento, para que haya nuevas leyes bonicas, que no sea solamente de un solo partido. Que pienso que el que haya varias fuerzas políticas es bueno, porque siempre habrá cualquier cosa de izquierda y pancia y se tendrán que poner de acuerdo más de uno, supongo que es positivo el que gobierne entre varios. La verdad es que si hasta ahora no funcionan las cosas tal y como están, pues si hay más fuerzas políticas y hay más fuerza por uno y por otro lado, pues mejor, me parece mejor. No me gusta que haya tantas fuerzas políticas, porque yo que sé, va a haber ahí una guerra ahí metida que se va a armar la mar y morena. Por eso es por lo que no me gusta. Como ven, opiniones de todo tipo también en relación a la constitución de la Diputación Provincial de Granada que, les recordamos, será la próxima semana entre el 14 de julio y el día 17. Y seguimos con más asuntos porque esta mañana se han reunido desde Facua con la Federación de Consumidores y también con el Centro Comercial Abierto de Cara a conseguir una línea común para luchar contra los abusos a los consumidores. Una reunión por parte de Facua del Centro Comercial Abierto de Granada y de la Federación de Comercio para luchar contra los abusos de cara a proteger a los consumidores de nuestra ciudad. Sobre todo en la campaña de invierno. La campaña de invierno cada vez empieza más tarde, porque cada vez el verano se está haciendo eterno y los abrigos empiezan a venderlos muy, muy tarde. Y claro, si empiezas la campaña más tarde y la cortas porque las rebajas se empiezan antes, el resultado es no sacar rentabilidad. Con lo que no sacar rentabilidad cierra el negocio. ¿Quién va a aguantar? Pues aguantan los que tienen otros márgenes, los que hacen la ropa en otros sitios. Y seguimos con más asuntos porque la costa está teniendo problemas para contratar personal médico en los centros de salud. Según manifestaban al diario Ideal desde el Sindicato Médico en el Área Sur, de los 11 médicos que iban a contratarse para reforzar las plantillas, tan solo se han contratado a 5. 3 en Salobreña, 1 en Torre Nueva y otro en Carchuna. Aunque 3 más entrarán en nómina a partir del próximo martes 14 de julio. En este caso para reforzar al Muñécar. En suma son 8 sanitarios, 3 menos de los que la Junta anunció para este verano. Y buena noticia ahora porque los jóvenes menores de 29 años tendrán la oportunidad de realizar prácticas o encontrar un trabajo. Eso sí, tendrán que estar inscritos en la plataforma del Sistema Andaluz de Garantía Juvenil. Así lo recoge el acuerdo aprobado en el día de ayer por el Consejo de Gobierno para la aplicación de este sistema propuesto por la Unión Europea en el año 2013 y que en Andalucía empezó a desarrollarse en abril del año 2014. El Gobierno andaluz ha dotado con más de 323 millones de euros un programa con un modelo integral de ofertas de empleo, educación continua y formación en prácticas. En la actualidad ya hay más de 28.000 jóvenes inscritos. Buena noticia esta que escuchaban de la que podrán beneficiarse muchos jóvenes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y ya saben todos ustedes que desde las 8 de la tarde estaban abiertas las puertas del Palacio Municipal de los Deportes para recibir al gran Bob Dylan. Casi 17 años después de su primera visita, Bob Dylan vuelve a Granada dentro de su gira Never Ending Tour que le lleva por el mundo desde finales de los 90 en un concierto en el que le acompañarán como teloneros Solea Morente y Los Evangelistas, un grupo creado en 2011 por miembros de Los Planetas y Lagartijanik para homenajear el legado del maestro Enrique Morente. Músico, narrador de historias, poetas, cultor, pintor, Dylan ha sido reconocido y honrado por sus composiciones, interpretaciones y grabaciones. Sus discos le han valido varios Grammys, Globos de Oro, Premios de la Academia, su nombre se halla en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville, en el Salón de la Fama de los Compositores e investido caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el ministro de Cultura de Francia. ¿Y los granadinos se van a perder esta cita? Eh, no, no. ¿Conozco a Bob Dylan? Sí, obviamente. ¿Nos podrías decir tu canción favorita de Bob Dylan? Tengo un montón, pero yo creo que mi favorita sería Aysel Birilis, seguramente. ¿Y te animaría a cantarnos un poquito, no? Eso ya, sí que no. Muy mala yo para estas cosas, sí. Tampoco me acuerdo mucho, pero lo conozco, claro. Las puertas han abierto a las 8 de la tarde y el espectáculo da comienzo a las 10. Dos celoneros que están tocando en estos momentos en el Palacio Municipal de los Deportes, a las 10 tendrá lugar el gran Bob Dylan en su visita a Granada después de tantos años. Un maestro de la música que hará vibrar a muchísimos granadinos que se han dado cita en el Palacio Municipal de los Deportes de nuestra ciudad. Y repasamos más noticias en formato breve. Un incendio se ha declarado a las 10 y 28 de esta mañana en la zona del Cortijo Baladero, en la Sierra de Lujar, dentro del término municipal de Huachos. En la zona se encuentran trabajando cinco medios aéreos, siete retenes y dos camiones de bomberos. El alcalde de Lujar ha confirmado que en estos momentos se están desalojando a 400 personas del pueblo y están llevando a los vecinos a la playa de Cambriles. Con la ola de calor, el cuerpo humano ve a aumentar los riesgos para la salud a niveles más elevados. Comenzamos a sentir fatiga y agotamiento a los 40 grados y a partir de los 41 se ven afectados los procesos químicos, las células se deterioran, se producen espasmos musculares y se incrementa la posibilidad de que fallen múltiples organismos y se llegue incluso a la muerte. Por ello, la paciencia y hidratarse es primordial. Dos perros abandonados en una farola de Huétorvega buscan familia. Tras la muerte de su dueño, el vecino que los cuidaba no pudo hacerse cargo de ellos y si no encuentran familia serán sacrificados. La granadina Diana Rubio Calero gana los Oscar de la Comunicación Política. Rubio ha conseguido el premio Victory Award 2015 a la Mejor Investigación Académica por su proyecto manual de protocolo en los partidos políticos. Severo Ochoa, Picasso, Bernabéu y Lorca son los españoles más importantes de la historia reciente. Detrás de ellos aparecen Placido Domingo, Ramón y Cajal e Isaac Peral, según una votación popular organizada por una conocida aseguradora. Podrán ver más fotos de ese terrible incendio en la página web www.ideal.es. Y les avanzamos ahora a la previsión meteorológica para mañana jueves 9 de julio. Para mañana jueves se prevén cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 39 grados de máxima. En el resto de la provincia los valores serán similares. Y llegamos como siempre al Tiempo de Deportes en este informativo de la mano de nuestro compañero Fran Viñuela. Buenas noches Fran. ¿Qué tal? Buenas noches Jesús. Sigue habiendo actualidad y además queda muy poquito ya para que arranque la pretemporada del Granada Club de Fútbol. Horas, porque será a partir de mañana a las 9 y media, día importante por lo tanto mañana jueves, cuando el Granada Club de Fútbol vuelva al trabajo. En este caso lo primero será los tradicionales reconocimientos médicos en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Se entrenará por la tarde a las 7 y luego hablaremos también de la camiseta, que se presentará ante los medios y ante la afición a las 12. Pero además ya vamos conformando la que va a ser la pretemporada rojiblanca. Tenemos una nueva fecha. Será el 1 de agosto y el Córdoba como rival. El Granada Club de Fútbol ha sido invitado por el Córdoba para disputar su partido de presentación en el nuevo Arcángel a partir de las 9 de la noche. Hay que recordar que el equipo hará una concentración previsiblemente del 20 al 30 de julio en La Manga y ya tiene varias citas también confirmadas de partidos contra la Hoya Lorca y el Albacete. Además de ese trofeo Carranza que se disputará a partir del 15 de agosto en el tradicional sistema de semifinal y final en la Tacita de Plata. Por lo tanto a las 9 y media reconocimientos. A las 12 se presentará la camiseta del Granada Club de Fútbol que tanta expectación ha levantado. Y a partir de las 7 de la tarde en el nuevo estadio Los Cármenes será el primer entrenamiento de esta segunda era de Sandoval. Además con los jugadores que vuelven como por ejemplo también Henry Larson. Pero cambiamos totalmente de balón y hablamos de nuestro granadino de Pablo Aguilar. El ya ex del Valencia Basket está disfrutando de su campus de verano. Lo están viendo en Alcalá La Real y espera tener una oferta de la NBA antes de tomar la decisión de fichar por el Herbalife Gran Canaria para las dos próximas temporadas. El granadino va a disputar las ligas de verano de los Dallas Maverick y de los Portland esperando esa oferta de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy además se ha presentado una de las pruebas más duras del mundo, el triatlón de Sierra Nevada. La quinta edición del triatlón Herbalife Sierra Nevada se disputará este sábado 11 de julio con 620 inscritos. Un 25 más de participantes que en la edición de 2014. Este año hay novedades. Por primera vez las dos distancias se harán en el mismo día. El de media distancia y el de distancia olímpica. Los participantes pondrán a prueba su resistencia en el agua, corriendo y en bicicleta. La natación la vamos a hacer en el municipio de Huesar Sierra, en el pantano de Canales. Desde el pantano de Canales las dos distancias ascienden hasta la olla de la mora. Para terminar y hacer la transición en la Plaza Andalucía de Prado Llano y afrontar la carrera a pie, que según mi criterio y como participante de ediciones anteriores, es la más dura, que es la carrera a pie. Además, los más pequeños también competirán, a su manera, en una carrera a pie para niños de 1 a 6 años y en un acuatlón para menores de 10. La guinda esta jornada deportiva la pondrá el grupo Apaches que amenizará la noche tras la entrega de medallas. Suerte para Pablo Aguilar y ojalá tengamos a un granadino, Jesús, en Estados Unidos. Eso será buena noticia. Mañana traeremos aquí la nueva camiseta del Granada Club de Fútbol para que la veas de cerca. Tengo muchas ganas, a ver si vertical, horizontal. Y toda la afición. Está bien, ya queda muy poco. Muchas gracias. Hasta mañana. Y todos ustedes se quedan como no podía ser de otra manera y como será habitual hasta el próximo viernes con una entrega más de lo que está dando de sí el Festival Internacional de Música y Danza. Con la brillante actuación en la tarde-noche de ayer de NOA y la Orquesta Ciudad de Granada. Para esta noche, además, Juana Bichuela Nieto a las 10 y media en La Alhambra. Muchas actuaciones que podrán seguir a través de la página web oficial del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Y nosotros nos vemos como no podía ser de otra manera mañana aquí a la misma hora donde les seguimos informando. Gracias.